Finalmente, sucedió lo que temía China, y el ambiente es tenso y muy provocativo en las últimas horas para el gobierno de Xi Jinping, por no decir que es humillativo el hecho del arribo de la representante de la Cámara, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Pese a todas las detencias hechas por el gobierno chino desde Pekín, Pelosi ha aterrizado hace pocas horas en la noche de este martes a Taipei, con lo cual ha provocado un rechazo tajante por parte de las autoridades del gigante asiático que han calificado esta visita como una seria provocación por parte de Estados Unidos y una violación a su soberanía. Luego del arribo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, inmediatamente el Ejército Popular de Liberación de China dieron la orden de que al gobierno de combate Su-35 de China realizara maniobras y ejercicios aéreos en la zona de identificación aérea sobre el estrecho de Taiwán y en respuesta a la visita de la parlamentaria norteamericana a la isla ubicada en el sur de China. Y escuchen bien porque el Ejército de Liberación Popular, afectos a Xi Jinping, ha dicho tajantemente en las últimas horas que están en máxima alerta para cualquier tipo de acción y orden desde el gobierno de China para detener el enemigo. En este caso, sería la representante a la Cámara, Nancy Pelosi, lo que ha desatado en un tono agresivo las acciones del ejército a la visita de Pelosi en Taiwán. En este contexto, amigos, queda esperar cuál va a ser la reacción de China frente a este gran desafío por parte de Estados Unidos que hizo caso omiso a las amenazas de Pekín, acción que fue calificada por parte de China como irresponsable por parte de los Estados Unidos que deja entrever su intención de dañar la estabilidad y seguridad del territorio chino con la visita de la tercera persona más importante con un cargo en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el canciller de China, Wang Yi, condenó enérgicamente la visita de Pelosi y la catalogó como extremadamente peligrosa y denunció la irresponsabilidad y la traición por parte de los políticos de Estados Unidos en contra de los intereses chinos, así como las constantes provocaciones y violaciones a la soberanía china y aseguró que de manera enfática y casi que de manera amenazante a Estados Unidos que la isla constituya una línea roja para China. Y ha vuelto a recalcar este funcionario que China no permitirá ninguna injerencia por parte de países extranjeros a su soberanía y que en las próximas horas darán una fuerte respuesta a esta provocación por parte de Estados Unidos. Y China le advierte a Estados Unidos que es el responsable de todas las acciones y consecuencias que se vengan de ahora en adelante con la visita de Nancy Pelosi. Y afirmó que esta acción demuestra que Estados Unidos es el factor desestabilizador de la región de Asia Pacífico, así como de la comunidad internacional, que sabrá que Estados Unidos es el responsable de las acciones que tome el dragón rojo para poder responder a estas provocaciones. Según los expertos, esto, lo que está sucediendo entre China y Taiwán con la visita de Pelosi, eleva enormemente las tensiones entre estas dos potencias y pende de un hilo para que esto desate un nuevo conflicto bélico. Y a esta hora, hay un número elevado de tropas chinas en las zonas adyacentes a la isla, esperando órdenes para responder a esta injerencia. Igualmente, toda la isla y los aviones de combate que acompañan la comitiva de Pelosi están alertas ante cualquier acción de China para poder defender a la presidenta de la Cámara. Pues señores, esto está delicado porque cualquier error de cálculo se podría derivar en una crisis militar sin precedentes entre China, Taiwán y Estados Unidos. Y advierte China que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y por eso anunció operaciones militares conjuntos con fuego real por parte de China alrededor de la isla de Taiwán, específicamente en seis puntos. Todo indica que hay cierre del espacio aéreo en la zona de identificación de Taiwán. Ejercicios militares en medio de esta situación tan tensa que se vive en la isla, pues es inédito que China dé la orden de realizar una serie de ejercicios militares en tan corto tiempo y tan cerca de la isla. De hecho, se está hablando que es una de las zonas de exclusiones aéreas estará apenas a 45 minutos de Taipei. Esta es una información que está siendo expuesta por expertos en la red y que con estos ejercicios militares China estaría buscando acercarse a una zona de desembarco en Taiwán y que las fuerzas chinas pudieran tomar por sorpresa a la isla de Taiwán en las próximas 72 horas que durarán las maniobras militares que adelanta el Ejército Popular de Liberación de China. Lo que deducen los expertos, que los taiwaneses, incluso norteamericanos, tardaría mucho en reaccionar en caso de alguna maniobra de ataque orquestada desde Pekín sobre la isla. Aunque hay que hacer la salvedad, China habría anunciado estos ejercicios militares con 24 horas de antelación y cualquier error o llevaría a una confrontación directa entre Taiwán y China. Y en el medio estaría Estados Unidos, ya que China y Taiwán ven estas zonas como propias. El hecho de que se estén realizando ejercicios militares tan cerca pudiera llevar a poner un punto alto el riesgo de que cualquiera de los dos ataque primero. Aunque expertos aseguran que todo parece estar listo para que China pudiera llevar a cabo una invasión a la isla y la visita de la Pelosi sería la excusa perfecta para dar luz verde a una reunificación de la isla por la fuerza. Pero esto desencadenaría un conflicto entre ambas naciones. ¿Creen ustedes que Estados Unidos iría a la defensa de Taiwán? Lo leemos en los comentarios y muchas gracias por su audiencia y el apoyo a nuestro canal. Estaremos muy pendientes de esta información. Y recuerda compartir tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita roja de notificaciones.